... Tiene la palabra el diputado Juan Vázquez. Gracias, Presidente. Gracias, querido Ministro, por venir al recinto a escucharnos qué es lo que pensamos nosotros los patagónicos, los que pertenecemos a esa querida Argentina profunda. Y usted decía sentirse orgulloso, sentirse orgulloso de su gobierno, de su equipo de colaboradores, sentirse orgulloso de lo que están haciendo en este querido país. Y yo por el otro lado quiero decirle con mucho respeto, querido Ministro, que yo siento mucha tristeza de lo que están haciendo en mi querida provincia de Santa Cruz. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlo personalmente a recorrer nuestra querida provincia de Santa Cruz y ver que ese plan de obra pública que ustedes dicen ha quedado parada al 100%. Hasta el Jardín de Infante, Gobernador Gregores, de ese plan que ustedes lanzaron, se techó. Y le adelanto, Ministro, que si no sigue la obra o si no la protegen cuando vengan las ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora de viento se lo va a llevar, porque están abandonadas. Pero quiero decirle, querido Ministro, y invitarlo a Santa Cruz, yo lo acompaño, yo me comprometo a recorrer todas esas obras que nos abandonaron, desde el gasoducto de Los Perales hasta los antiguos Perito Moreno, desde el hospital de Los Antiguos, desde la ruta 40 a los 67 kilómetros que nos dejaron parados y que forman parte de la comarca más importante turística de la Patagonia que comprende los antiguos Perito Moreno, bajo Caracoles, Cueva de las Manos, el Chaltén y el Calafate, y se integra al sur chileno con las Torres del Páiner. Quedó abandonada, querido Ministro, 67 kilómetros. Quiero decirle que en mi querido Caleta Olivia, Presidente, Ministro, como usted estaba diciendo que están llevando agua, luz, gas y cloaca a todos lados, en mi querido Caleta Olivia, hace dos años que pararon la planta de Homboses Inversa que es para darle agua a 40.000 habitantes y que no la tienen y que no la continúan. Lo invito, lo llevo a mi querido Santa Cruz, a mi querido Caleta Olivia, a que nuestras autoridades, su Intendente, el amigo Facundo Prade, que es de Cambiemo, que hoy no le puede dar respuesta a su gente, que hoy no le puede dar respuesta a su gente para que le explique que es muy poquito lo que faltan. Solamente 30 millones de pesos terminan la obra y estamos hablando de agua potable. También quiero decirle, Ministro, que Santa Cruz quiere ser parte de la solución al sistema energético que ustedes dicen, de esa crisis energética que nos vienen a hablar. La mega usina de Río Turbio está a un 92%, el 8% falta para terminar. Ministro, con muy poquito se termina y se puede colaborar desde el sur argentino en esta crisis energética. Y el pueblo santacruceño y el pueblo de la Cuenca, esos 30.000 habitantes que están haciendo patria, que están esperando una solución del gobierno de Cambiemo para poderle dar un valor agregado a ese carbón tan preciado para nosotros los patagónicos, una solución, una respuesta. Pero quiero terminar porque sé que el tiempo es muy acotado. Quiero decirle que en Santa Cruz hay hombres y mujeres, argentinos sobre todo. Y quiero preguntarle concretamente hasta cuándo, hasta cuándo, querido Ministro, van a seguir pretendiéndonos perjudicar por el solo hecho de ser patagónico, de ser santacruceño y haber dado, creo yo a mi modesto entender, dos, Presidente, que uno, creo que ha llegado el momento, que ha llegado la hora que lo dejemos descansar en paz. Para eso estamos los que defendemos modelos anteriores, para dar la pelea en este recinto, pero no seguir hablando de esa herencia recibida, porque esa herencia recibida le permitió a ustedes llevar adelante muchas de las políticas que hoy están llevando adelante. Por eso, Presidente, por eso, Ministro, concretamente, basta de estropear, a ver, de pegarle una cachetada a los votantes, miles y miles de votantes que fueron de ustedes, porque en Santa Cruz ganaron las elecciones, porque en Santa Cruz quien les habla le tocó perder y hoy está dispuesto a ayudarlos. Pero basta, no soportamos más ese atropellos. Miles y miles de desocupados tenemos en Santa Cruz, el 100% de la obra pública parada. El 100% de la obra pública parada, querido Ministro. Por eso, yo les pido que convoque, sé que en el día de mañana ha convocado dirigente del gobierno de Cambiemos y a muchos santacruceños, La Rosada, que les pregunte si lo que dice el diputado Vázquez es cierto. Yo estoy para colaborar, querido Ministro, pero lo estamos pasando mal en Santa Cruz. Más de 12.000 desocupados tenemos del petróleo, de la obra pública, del carbón y de todo el resto. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.